La Asociación de Técnicos de Escuelas de Fútbol dio inicio al certamen oficial de la temporada 2023. Nosotros empezamos hoy dándoles la alegría a más de mil niños. Creo que la federación está componida por un puesto de pobres. Todas las escuelas de fútbol y hoy empezamos, arrancamos prácticamente el campeonato larguísimo. Es domingo tras domingo, por eso siempre le estamos pidiendo por los medios, el acompañamiento de los papás, mamás, abuelos, abuelas. Abarcamos hasta diciembre, más o menos hasta el 18 a 20 de diciembre se abarca este campeonato larguísimo. Y el entusiasmo de los chicos y más también en esto, hoy hemos visto después de muchos años el acompañamiento de los papás, mamás, abuelos, abuelas, estamos viendo. Y yo creo que eso es lo más importante para un chico que está empezando a hacer rodar la pelota. Eso es lo que es más importante y para nosotros también es los chicos de cuidarle un poco en todos los aspectos porque en este momento, como ustedes saben, hay muchas cosas feas que se ven por las calles, por todo, por donde andan. Entonces nosotros los profesores tenemos que tratar de darle el ejemplo, hablarles muchísima disciplina, educación. Todas esas cosas se les da, a todos los profesores les estamos dando consejos a nuestros niños. Tenemos 12 escuelas de fútbol y de la categoría desde las 2014 a las 2009, que son 6 categorías que cada escuela de fútbol tiene que tener para que pueda competir. Si no tiene ese requisito, no puede competir. Por eso es muy exigente nuestra federación. Empezó la fiesta para los chicos de hoy, muy contentos, muchísima gente vinieron. Es muy importante el apoyo de los padres que acompañaron a los chicos y bueno, eso es lo que buscamos, que a los chicos les guste el deporte y bueno, empieza la temporada y ojalá que a todos les siga bien y que este 2023 sea lo más bueno posible para los chicos. Nosotros siempre les decimos a los chicos que el fútbol es lo más lindo que hay, el deporte más lindo que hay y siempre tratamos de motivar a los chicos para que ellos sigan el deporte y el fútbol principalmente que a nosotros nos toca trabajar. Y bueno, hoy en día siempre salen los jugadores del interior, siempre les metemos la cabeza que se tiene que dedicar porque esto sin dedicación no se llega, mucho sacrificio, mucha disciplina y bueno, eso es lo que ellos logran a través de cada práctica que ellos se van en la cancha y ojalá que el día de mañana sean grandes jugadores profesionales. Estamos con los chicos, una fiesta de los niños donde los profesores de la Asociación de Profesores de Escuela de Fútbol hacen un esfuerzo enorme para poder organizar, para que ellos tengan una competencia durante todo el año. Estamos de nuevo en el ruedo, como dice, y vamos a estar a fútbol acompañándole a todos los muchachitos, a los nenes para este año en el torneo de la Asociación de Profesores de Escuela de Fútbol. El seguimiento tiene que empezar en las casas, el papá le tiene que exigir para que ellos hagan un deporte, ya sea fútbol, básquetbol, handball, un deporte en específico, ¿verdad? En nosotros, por ejemplo, en la Escuela de Fútbol estamos inculcando el fútbol, ¿verdad? Esa es nuestra idea, ¿verdad? Que los niños puedan desarrollar el deporte del fútbol, ¿verdad? Y más todavía que ahora Encarnación subió a Intermedia y es una ilusión para todos los niños y más para los profes, ¿verdad? Que están atentos para que por ahí sus chicos integren, por ejemplo, unas seis categorías que van a estar en Encarnación Fútbol Club, que está a cargo de la Liga Encarnacena de Fútbol. Lucas Mesa, ¿qué puestos jugaron? Delantero. ¿Qué tal los goles? Mucho. ¿Cuánto acumula? 20 por ahí. ¿Qué es tu sueño llegar? Ser futbolista. ¿Algún club que te preferís? Real Madrid. ¿Qué te parece todo esto? Porque ver a tus compañeros jugar, conocer nuevos amigos también. Sí, y me gusta cómo juegan ellos. ¿Qué le decían a los niños que a veces están, tipo, que no quieren jugar al fútbol, que tienen miedo? Que le meta pata de dos y no, no, que tenga mucha disciplina y que se levante temprano y que juegue bien. Iván Santino y Alba. ¿Puesto? Delantero. ¿Qué tal los goles? Bien. ¿Cuántos? Unos 30, por ahí. ¿Qué te parece todo esto? Que hay muchos niños que juegan, sueñan también llegar a ser futbolistas como vos. Y me parece bien porque es una disciplina y todo se puede. ¿Algún sueño que tengas? Ser futbolista. ¿En qué club? Madrid. ¿Cuál es? Defensa. Imagino que defendés muy bien. Sí. Bueno, ¿qué le decías a los niños que tal vez están un poco indecisos en integrar las escuelas de fútbol? Y que si se queden integrados, que jueguen, que se diviertan y eso. ¿Qué te parece todo esto que están muchos niños otra vez jugando y qué le decís a ellos? Me parece bien, es una forma de crecer a nivel futbolístico. ¿Hacen muchos amigos? Y sí. La jornada inaugural se desarrolló en el estadio del Club Athletic del barrio San Isidro, con la participación de 12 escuelas de fútbol de la ciudad de Encarnación.